Desde el bello departamento de Nariño, Sebastián nos envía su control porque éste le está dando bastantes problemas con sus joysticks. Si usted está teniendo problemas con su control y necesita efectuarle alguna reparación, nosotros podemos ayudarle. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, encuentre todos nuestros datos de contacto en Google, somos Tecnicontroles. Comencemos. A simple vista podemos observar el drift bastante severo que tiene el joystick derecho, así como también el izquierdo. Así que sin más dilación vamos directo a la reparación, removemos la tapa frontal, removemos los sticks y observamos los joysticks que contiene instalados. En este caso vamos a instalar unos joysticks de la marca ALPS que son de mayor calidad con respecto a los joysticks que trae instalados este control de fábrica. Para realizar este procedimiento necesitamos tener acceso a la placa principal que es la que contiene instalados estos joysticks. Una vez removidos todos los tornillos que contiene la parte frontal, sale fácilmente esta parte trasera. O sea, no la vamos a necesitar. Vamos a enfocarnos directamente sobre esta área. Desconectamos cada uno de sus motores de la vibración. Ahora solo nos queda remover cuatro tornillos más y con esto tendremos libre la placa. Aún nos falta remover los gatillos LT y RT. Estos están sujetos por cuatro tornillos más. Nos es necesario remover cada uno de estos accesorios a fin de trabajar cómodamente sobre la placa. Y si usted ha llegado hasta esta parte del video permítame agradecerle por tomarse el tiempo de ver nuestro contenido. Y lo invito a que se quede hasta el final del video para que pueda observar el resultado de esta intervención. Posicionamos nuestros nuevos joysticks ALPS e iniciamos con el trabajo de soldadura. En este caso estamos implementando soldadura en estaño en aleación 60-40. Unas cuantas soldaduras más y ya estaremos pasando directamente al ensamble y la prueba de funcionamiento de este dispositivo. Así que no se me impaciente que ya casi culminamos. Tal vez usted se pregunte, ¿pero cómo removimos estos joysticks tan fácil? Bueno, detrás de cámaras hicimos el trabajo de desmonte, ya que es un procedimiento bastante común, no lo comentamos en detalle. Ahora que ya culminamos con el trabajo de soldadura, limpiamos muy bien la superficie con alcohol isopropílico para remover el residuo del estaño. Y de esta manera dejar un área bastante limpia. Iniciamos nuevamente con el proceso de ensamblado. Colocamos cada uno de sus gatillos. Recordemos que estos van asegurados con cuatro tornillos, es decir, dos tornillos por cada gatillo. Ahora procedemos a posicionar nuestra placa principal sobre el holder. Y aseguramos inicialmente con los dos tornillos superiores. Verificamos que cada uno de los gatillos, así como también los botones superiores, funcionen correctamente. Y culminamos con los dos tornillos centrales. En este caso, iniciamos el proceso de montaje de los motores de la vibración. Procedemos a colocarlo nuevamente en su holder trasero. Y culminamos este ensamblaje colocando cada uno de sus tornillos. Unos cuantos ajustes más y ya estaremos finalizando. Posicionamos el stick derecho, el stick izquierdo. Colocamos la tapa frontal. Verificamos que los joysticks tengan la adecuada tensión, que no se sienta ningún tipo de roce. Todo en orden. Pasamos directamente al computador. Y a simple vista podemos observar la gran diferencia. Vemos que los joysticks se encuentran completamente centrados, perfectamente calibrados. Eso quiere decir que este dispositivo está listo para brindar su máximo rendimiento. Antes de finalizar, validamos que cada uno de los botones opere con total normalidad, a fin de garantizar que este dispositivo quede con el mismo funcionamiento tal como viene de fábrica. Y mientras empacamos nuevamente este dispositivo para retornarlo a Sebastián, quisiera agradecerle a usted que ha llegado hasta esta parte del video, así como también recordarle que si necesita un servicio de reparación, nosotros podemos ayudarle. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Encuentre todos nuestros datos en Google, somos Tecnicontroles. Bien, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.